Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Vamos con otro vídeo de lo que es el curso de fertilización y en este curso vamos a hablar de un elemento que ya vamos a empezar ahora con los micronutrientes. Ya hablamos de los elementos primarios, hablamos de los elementos secundarios, elementos primarios, nitrógeno, fósforo, potasio, elementos que son los más que hay que aplicar, los más kilos, por así decirlo, después elementos secundarios, calcio, magnesio y azufre. Ya hablamos de esos elementos, se aplican un poco en menos cantidad que los elementos primarios y ahora vamos a hablar de los micronutrientes, serían como elementos terciarios, pero bueno, micronutrientes. Y en especial vamos a hablar del boro. El boro y el zinc son los, por lo menos en aguacate, son los dos micronutrientes más importantes que vamos a ver. Vamos a hablar del boro en este caso. Lo más importante o lo más que hay que aplicar son, estamos hablando de micronutrientes, o sea que hay que aplicarlo en menor cantidad, o sea, menos kilos. Por ejemplo, no es que haya que aplicarlo, o sea, se aplica menos proporción, se aplica poco, se aplica al igual, se aplica dos kilos por hectárea cuando haces una abonada y al igual lo puedes aplicar por cada tres, cuatro meses, una cosa así, para que se hagan una idea. Eso depende del tipo de suelo y dependen de muchas cosas. Sin embargo, por ejemplo, de potasio tenemos que aplicar en una hectárea, tenemos que aplicar sacos, muchos kilos, entonces, para que ustedes tengáis una referencia. Entonces, vamos a hablar del boro, que no porque sea un micronutriente o un microelemento, deja de tener su importancia. Aquí todo tiene que tener un balance nutricional, como hemos dicho. ¿Cómo se consigue esto? Pues como tú vas a ver los requerimientos que tu planta tiene, lo que ha absorbido, lo que no ha absorbido, como siempre digo, pues con una analítica de tierra y una analítica de hoja. Yo recomiendo la analítica de tierra cada dos años. También la puedes hacer todos los años, pero tampoco es necesario. Cada dos años está bien una analítica de tierra. Y la de hoja sí es recomendable hacerla una vez al año. Y así vas viendo tú, más o menos, pues lo que hemos hablado siempre, las deficiencias, si te has pasado en un abono, si te has quedado corto, y así vas viendo. Bueno, vamos a hablar del boro. Como dije antes, boro y zinc son los dos micronutrientes que más tenemos que aplicar, porque después hay varios. Después está el cobre, está el manganeso, molideno, ya vamos a hablar de ellos en futuros vídeos. El boro se absorbe en mejor medida en tierras con pH altos. En sitios donde llueve mucho, los niveles de boro suelen ser bajos. Démonos cuenta también que en sitios donde hay mucha lluvia, las tierras suelen ser ácidas. Y eso también influye. Y acabamos de ver que las tierras alcalinas, pues son tierras que tienen un pH alto, por eso son alcalinas. Pues se suele absorber mejor en tierras alcalinas. Y casi todos los micronutrientes. Podemos tener esto en cuenta. En tierras un poquito más ácidas, suelen tener deficiencias de micronutrientes. Para que tengamos esto en cuenta. La toxicidad se suele ver con unos quemados en los bordes de las hojas. El boro se aloja en los brotes nuevos de la planta y en los cogollos. Hay que decir que no es tan movible el boro. No es de los menos movibles, pero no es tan movible. Y se suele alojar eso en los cogollos de las plantas y en los brotes. Entonces, esto es un punto importantísimo. Es importantísimo para el tema de la polinización. Si hay deficiencia de boro en la polinización, habrá menor cuajado de fruto. O sea, habrá menor polinización. Si es por un tema del tubo polínico que no se puede fecundar de lo que es el polen y no se formaría el fruto. Porque el tubo polínico, no me quiero poner muy técnico, pero es algo así. No llega a fecundar como si fuera el óvulo de la flor, de la planta. Y no llega a tocarse el polen o lo que sea, algo así. No, tampoco sé al 100%, pero sí, es súper importante. Aplicación de boro y zinc también, pero estamos hablando del boro. En prefloración. ¿Qué significa prefloración? Pues cuando empieza la floración, nosotros ya tenemos que hacer aplicación de boro y zinc en nuestros aguacates. Es importantísimo la aplicación de estos dos elementos. Quedaos con esto porque esto es un dato, vamos, esto es oro, lo que acabo de decir. Vuelvo a repetir, la importancia para el tema de la polinización. Si hay deficiencia de boro en la polinización, será deficiente. O sea, importantísimo aplicar, hacer una o dos aplicaciones de boro en prefloración. Que es prefloración cuando están empezando a salir las flores, que todavía no se han abierto ni nada, para que la planta más te dé tiempo de absorber ese boro y todo eso. Decir que los micronutrientes, bueno, ahora lo vamos a ver. El boro y el calcio son elementos sinérgicos, o sea, vamos a decir que son amigos. ¿Qué significa que son elementos sinérgicos? Que adecuadas cantidades de boro ayudan a absorber el calcio y tener la planta bien nutrida de calcio también ayuda a que haya una buena absorción de boro. O sea, es interesante esto, la sinergia que hay con el boro y el calcio. Pero tenemos que tener cuidado con el calcio porque el calcio con muchos abonos es incompatible. Entonces yo suelo, con el boro sí lo suelo mezclar, pero porque esto, de esto también me he enterado no hace mucho. La sinergia que hay con el boro y el calcio. Pero hay que tener cuidado porque al igual puede haber algún producto que tenga boro. Y es que el calcio yo siempre, y por recomendaciones no mías, sino recomendaciones que me han hecho los ingenieros que me han venido alguna vez a, me asesoraron en su época y tal, siempre aconsejan en el plan de abonado cuando echas el calcio. Por ejemplo, el nitrato cálcico, que es nitrógeno y calcio, siempre es recomendable el calcio aplicarlo solo. Yo he hecho también experimentos, he aplicado el calcio con un boro que estoy comprando y no me ha pasado nada, no ha hecho reacción. Esto lo podéis ver cuando hagáis la mezcla, si hace reacción, si hace mucha burbuja, aguazo, ya sabéis que no los mezcléis. Que hay que tener un poco de cuidado con el tema del calcio. El calcio, mejor aplicarlo solo. O hacer una prueba con un poco de boro y veis. También decir que se recomienda la aplicación foliar de este micronutriente y de todos los micronutrientes. Porque como hay que aplicarlo en tan poca medida, pues haciendo aplicaciones foliares cada tres meses, por así decirlo, la planta ya coge, o sea, aplicaciones foliares significa aplicación por la hoja, como si fueras a sulfatar. O sea, mojar la hoja, sea con una mochila de motor, sea como tú lo puedas hacer. Entonces, la mayoría de micronutrientes, pues los cogería así. Porque también decir que en lo que yo he visto, por ejemplo, el boro y sin tienes que aplicarlo más veces. Tienes que aplicarlo solo porque lo consume. En la planta, tus aguacates, sino sobre por lo menos el haz o en mis tierras, he tenido deficiencias de boro y sin y aún así aplicando varios kilos al año. Entonces, el boro y el sin es un micronutriente que aunque sea micronutriente, que lleva poca cantidad, son los dos, tanto el boro como el sin, los más que hay que aplicar dentro del cobre, molideno, todos estos, que también te vienen unos paquetes que son microelementos que te vienen todo eso. Te viene boro, sin, manganeso, molideno, cobre, sin y boro. Pero, suelen ser todos los microelementos. Y tú coges ese paquete y lo aplicas. Porque todo eso son los microelementos. Pero aparte de eso, tú tienes que hacer un refuerzo con boro y sin. O sea, comprar otro producto aparte que traiga boro y que traiga sin. Porque el boro y el sin son los dos microelementos que más te va a consumir la planta. Y nada, también, ¿qué podemos decir? Las deficiencias, eso lo vamos a ver también en otro vídeo. Voy a hacer un vídeo rapidito de lo que significan las deficiencias. Se produce una muerte gradual de los puntos de crecimiento. Como estamos hablando, el boro es necesario para el tema de la flor y para el crecimiento de los nuevos brotes. Entonces, lo que estamos hablando. Las hojas son deformes, algo arrugadas y a menudo lanceosas. Y tienen parches necróticos. O sea, lo que es el cogollo del brote. Entonces, ahí podemos ver lo que sería una deficiencia, por ejemplo. Pero bueno, esto ya lo vamos a ver en el próximo vídeo. Como hemos estado haciendo los otros vídeos. Para no hacer el vídeo muy largo. Y nada, démonos cuenta de que es un microelemento bastante importante en el cultivo del aguacate. El boro. Espero que les haya gustado el vídeo. Compartir el vídeo. En las tarjetas de arriba voy a dejar lo que es el curso este de fertilización. Que estamos hablando de todos los elementos. Bastante interesante. Y nada, un saludo.